pamplinas ahora fuera de chalequeo muchachos que tenemos rato conociéndonos, conversando y hemos visto como han crecido y ustedes también nos han visto a nosotros crecer y hacer cada vez más proyectos, que alegría que unos panes que queremos mucho tengan nominaciones a los Latin Grammy felicidades brother, que bueno tenerlos a los tres acá, mejor álbum pop rock y mejor canción pop rock exacto, verdad que álbum y disco son lo mismo, se me olvida sí, sí, eso es correcto sí, vale, muy felices, de verdad, gracias de hecho creo que es la primera entrevista que tenemos en Venezuela dando esta noticia y bueno, muy felices, de verdad que es un disco que le hemos puesto muchísimo trabajo, muchísimo cariño hemos invertido no solo tiempos sino emociones en esto y bueno, ver que cayó una institución como la Academia que te dé ese espaldarazo mira, la palabra verciale, brutal mira, te voy a decir, te voy a pedir algo Luisito lo dije no, 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 no ya perdí pero la palabra y se le digo a Cali y a Juan por favor oye, para que tengan al muchacho controlado Luisito, la palabra espaldarazo e inversión de emociones deja eso palago, papá este es el proyecto aquí no hay que decir espaldarazo aquí dice un golpe de poder brother pero es que si aquí no podemos decir confiro me puse espaldarazo si no me puse pero en defensa de Luis Lagón es bastante rockero lo que pasa es que uno cree que hace otro género pero tiene una actitud bien bastante rock and roll más rock and roll que nosotros yo también creo además soy fan de Lagos y se lo dije desde la vez que tuvimos la entrevista aquí en el programa soy súper fan ahora no solamente de los misioneros sino de Lagos soy súper fan que le puedo dar cuatro vueltas a una canción pegada soy de nosotros palarazos nosotros palarazos palarazos más yo soy el más fan yo soy el más fan somos los primeros fans para que seman nosotros Lagos es mi música para cocinar los domingos así tranquilito que divino con ese buen visito ¿no? ahora dale Rodrigo si quieres preguntarte ¿cómo voy yo? no que justamente está bueno el comentar aproveché que Luis está acá para hablar un poco de cómo está operando la música lo estábamos hablando hace poco con un grupo de panas de dónde está el rock and roll el rock actualmente dentro de la escena musical ¿no? porque creo que la movida urbana ha ganado mucho peso en los últimos diez años y el rock es difícil verlo plasmado con digamos con exponentes que estén destacándose no solamente en Venezuela sino a nivel mundial a nivel latinoamericano pero en todo un grupo de muchos venezolanos que todos estaban afuera todos coincidieron que los mesoneros era uno de esos dos o tres nombres que seguían ahí y obviamente aparecen en los Latin Grammy que además los Latin Grammy son muy latin muy latin es la primera palabra y todo sí imagínate pero bueno Rodrigo para responder tu pregunta un poco tenemos un capítulo de un podcast que dura una hora y me dieron el rock ha muerto o no Rodrigo te invito a verlo oye les voy a dar un espaldarazo por allá a ver si Ale pero ¿cómo lo buscamos? si no es chalequeo ¿cómo lo buscamos? nada se llama ¿de dónde vienen las ideas? y se llama el rock ha muerto en preguntas sí justamente nosotros hicimos ese podcast para hablar un poquito de todas las canciones que hemos hecho en nuestra carrera y un poquito también para que la gente se pueda acercar un poquito a nuestra forma de pensar y por qué hacemos estas cosas de esta manera y de la otra manera y entonces ha funcionado bastante pero respondiendo a tu pregunta sí sabemos estamos conscientes de que el rock no está en su mejor momento ni en el mundial no diría que solamente se le atribuye a Latinoamérica sino a el mundial tú ves los top 40 de ahorita y es poco común que encuentres algo de rock pero que nosotros sigamos ahí y como ustedes dicen que si llevamos esa bandera para nosotros es un honor y queremos seguir llevándola a todos lados de Latinoamérica y del mundo ¿por qué no? mira yo voy a ponerme voy a ponerme como si estuviésemos rematando caballos ya han visto a sus contrincantes en cada una de las categorías ¿no? ¿salió? claro por ejemplo en mejor algún pop rock ¿quién tienen así que dicen oye esto está rudo? Fito es uno por supuesto Fito es una leyenda que es claro es que si la primera influencia de los mesoneros imagina es un gran honor yo le estaba contando a unos amigos que en los primeros conciertos de los mesoneros teníamos tan poco repertorio que tocábamos un cover de Fito Páez claro esas son las cosas bonitas que pasan ahora terminan estando nominados en la misma categoría que Fito Páez que loco que alegría además generacionalmente naturalmente su influencia no debería ser Fito Páez pero me imagino que por búsqueda de música o por inculcado por padres no sé ¿cómo llegan ustedes a Fito Páez? por intensidad de quinceañero yo no quiero escuchar lo que está en la radio y yo voy para atrás y voy a caer en Latinoamérica y entonces Fito y Charlie es mejor porque no la escucha nadie claro googleé y lo primero que salió fue Fito Páez exacto pero si es la primera influencia del rock en español de hecho que tenemos entonces claro incluyendo Cerati pero mucho el rock argentino y estar ahí nominado junto a él es un super honor y bueno otro gran amigo de nosotros también con quien hemos trabajado es Juan Caliano de Diamante Eléctrico también lo nominaron y ahora tiene un discazo ok no pero disculpen ya lo le echamos por pico Manuel yo estoy viendo los nombres mira estoy viendo los nombres mira Fito Páez Fito Páez acabado está acabado Fito Páez ya pasó ya pasó Fito Páez se acabó tu era Juan Galeano ¿quién es Juan Galeano? ¿quién es Juan Galeano? lo conocen estos tres y más nadie está Rosalía también y después mira en mejor álbum rock pop ya nos vamos para la izquierda conociendo Rusia ¿qué es esto? argentinos argentinos y eso sí está de moda eso sí está de moda no lo conoce nadie nadie y por último Gina Chávez mira ¿qué? Gina Chávez debería funcionarse la señora Chávez con los de Rusia y hace un solo grupo poderoso así es que se triunfa así es que triunfa no volverán hasta la victoria siempre ok de verdad esa categoría que vemos que hay que hay banda bueno fíjense que son Manuel se quedó pegado muchachos se quedó pegado nosotros tenemos el bar nosotros tenemos el bar que aparece Machado hola muchachos ¿cómo están? efectivamente Manuel Silva se quedó pegado pero pueden seguir ustedes juegue juegue gracias el que se quedó pegado se quedó pegado entonces estábamos hablando de una de las categorías que es mejor álbum rock pop ¿no? Fito Galeano Rusia Gina Chávez y esta mejor canción pop rock ¿no? correcto ahí sí de verdad veo la categoría como que hay que darse con unos golpes más más con con otra vez Fito Manopla Draco Rosa imagínate tú Draco Rosa Rosalía también ahí me imagino que ustedes verse con la cara con Rosalía porque si es verdad Fito Páez no te oigo te oigo Machado ¿qué pasó? un salto un salto en la señal pero ya volvió así que pueden jugar nuevamente de hecho hasta volví yo que tengo tarjeta roja por es que Machado es trobar de internet ¿entiendes? aquí estamos con el internet venezolano esto está saliendo a la vez así en vivo muchachos de hecho estabas tú chiquito te sacaron dos amarillas más cuando no estabas imagínate ya va ya va no me pueden sacar dos amarillas en un solo golpe tengo amarillas y ya una por salirte y una por no entrar de la explosión no pude hacer nada ¿qué quieres que haga? chamo esto es un abuso de verdad este bar es abusivo bueno entré y estaban hablando de Rosalía un tema importante a conversar claro porque lo decíamos Fito Páez Fito Páez sí tuvo su momento y sigue siendo la institución pero en este momento no es una cosa que sea un fenómeno a nivel mundial como lo es Rosalía en este momento capaz Rosalía en dos años quién sabe capaz hablaremos que su momento pasó capaz no pero competir en una categoría donde está esa mujer a ustedes tienen que decir uy pana está reñida porque es una súper artista y tiene sendas canciones y todo su concepto visual artístico está genial pero bueno lo lástima es que no sé si la podemos conocer porque claro no sabemos si es una gran distancia o cómo será claro no hay ester party muchachos eso los tienen muy tristes eso los tienen más tristes eso sí muchachos pero ya saben cómo va a ser un poco la celebración no les han comentado van a hacerlo desde su casa no tienen idea de cómo va a ser esta premiación lo que hemos querido pero eso no es el habitual sí y que Rosalía no va a traer premio a nosotros eso también sueña sueña ¿sabes por qué es mentira? ¿sabes por qué es mentira? porque nadie puede cargar un Latin Grammy con esas uñas es muy difícil eso no me descubriste no es imposible es un drone que ella maneja y tiene el Latin Grammy encima eso sí es posible eso sí es posible pero muchachos ¿cómo ok no van a poder estar de repente lo van a tener que ver desde casa a men ganen y tengan que grabar un video dando las gracias pero ¿cómo lo viven? ¿lo viven un poco como estábamos chalequeando Rodrigo y yo diciendo a este nos lo llamo por el pico o realmente simplemente con estar nominados ya sienten que están ganando y lo viven más relajado o si son competitivos yo somos competitivos pero también no estamos yo bueno esto ya es personalmente pero yo lo estoy dando ya como un nice to have como que si lo tenemos increíble si no bueno sigamos trabajando vamos a hacer otro disco de hecho bueno de hecho ya la chapa de decir nominados a los Grammys siempre ha sido un aval importantísimo ¿no? para seguir trabajando y para lograr cosas sí y habíamos perdido habíamos perdido la no sé el derecho de portar esa chapa de Indeleble y ya nos lo volvimos a ganar ahorita con Pangea entonces sí ya tenemos el sellito del campeón mundial de clubes lo podemos que la pones que era importante pero pero no en realidad sí o sea creo que que simplemente estar considerado como que estar a la altura de esos trabajos también que son tan tan buenos y que tienen tanto nivel ya es un honor o sea ya que para mí esto es ganar ya lo demás es extra yo le quiero saber qué tanto aumenta la presión en composición después de que ya estás en un nivel como este donde te codeas con Fito Padre me volvía a quedar pegado no 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 sino porque digital lo que es demasiado verdad pues hay presión no pero es que es verdad yo me pongo que con el lugar de ustedes por un momento y no por pero uno me imagino que si empieza a sentir presión porque dice ya va brother me nominaron con Fito Padre que he nominado con Rosalía que son exponentes a nivel mundial y en las próximas a la hora que te toca componer yo no sé si ese diablillo entra en la cabeza y dice tienes que hacerlo también como para volver a dar la talla y uno ya bueno ya teníamos el disco listo el cuarto disco y lo vamos a dotar a la basura por eso esa presión la tenemos de hecho hace un tiempito pues yo creo que cada vez que sacas un disco comienza esa presión de otra vez hay que cerrar se va a componer y siempre hasta la presencia de esa presión y en teoría siempre buscas hacerlo como que diferente pero más rápido pero mejor pero que sea diferente entonces eso es como que siempre es un reto a nivel creativo porque nosotros somos ese tipo de bandas que nos gusta siempre como que cada disco representa un capítulo del sonido del proyecto y siempre mezclar otras influencias y como que cada disco tenga mucho contraste entre el otro entonces bueno ahora toca inventar otra nueva propuesta artística otro nuevo sonido y ver que tal brutal bueno muchachos vamos a invitar a todo el mundo a mi me parece increíble que vayan a escuchar el podcast de hecho yo voy a hacerlo porque quiero ver esa conversa de ustedes que estén atentos de las redes de los misioneros porque seguro van a estar anunciando sorpresas de aquí al día de los Latin Grammy que si no me equivoco es el 19 de noviembre y bueno para saber qué sorpresas ya tienen de aquí a allá así que por favor muchachos invítenlo y díganos si tienen alguna sorpresa de aquí al 19 si de hecho estábamos hablando y vamos a hacer un capítulo especial del podcast de los Grammys ustedes son los primeros en enterarse de nuestra primera incursión y de esta última nominación y pendientes y de las veces que no nos nominaron también ah exacto también de todo ajá hablen de eso también de cómo estaban tristes eso es bueno de conocer también el momento que dices que no me tomaron en cuenta aquí fue nuestro o la academia no nos valoró todo eso que pasa por la cabeza de uno sí claro te lo digo yo como compositor qué crack qué crack no sí totalmente entonces bueno a que están pendientes de nuestras redes arroba los mesoneros ahí se enteran de todo van a enterar todos los lanzamientos cualquier sorpresa que inventemos aquí para allá seguramente habrán honestamente no es que las teníamos preparadas nos enteramos hoy seguro inventaremos algo claro y bueno nada seguimos trabajando como siempre haciendo canciones y dando lo mejor brutal muchachos bueno Juan Luis gracias brother éxito que se los lleven es un honor que sean venezolanos y que nos estén representando chicos se nos acabó el tiempo 5.45 minutos de la tarde cerrar esto rápido se quedaron los muchachos los mesoneros aquí con nosotros pero vamos a cerrar musicalmente Rodrigo vamos a cerrar musicalmente ya que está Calín Juan y Luis vamos a cerrar con ellos con oye no sé tú sabes esa clásica despedida de chao 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 ustedes creen que la podemos lograr muchachos ok es un lujo es un lujo tener a unos nominados a los Latin Grammy haciendo esta tontería con nosotros o sea rebajarlos ahí para nosotros es un lujo estará dispuesto vamos a darle algo sencillito chao chao ¿quién es el más grave? Manuel Manuel tú eres grave yo soy el primero para no quedar yo soy el primero quedadillo vamos a ponerla estamos al aire ok vámonos yo voy de penúltimo ok yo voy de que de segundo bueno Juanchi Juanchi Manuel Calín Rodrigo Luis ok ¿qué palabra? chao el que empieza tiene que quedarse sostenido ah ok dale voy yo pongo el piso no no yo yo dije que soy el primero Juanchi Juanchi ganó los misioneros y hermanos de la espuma cerrando este programa ok un dos tres chao 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 fuimos un desastre horrible esto es la mega los dos venceros que se ganan su grande